Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta, hasta ahora Muy buenas chavales, es Carmelo y estamos en Rainbow Six Age y tenemos nuevas skins Hace algunas horas, ¿vale? Salió en este caso, publicado, nuevas skins de Rainbow Six Sarl En este caso vamos a ver ahora en el juego, ¿vale? Porque están, hay alguna que hay bastante guay, la verdad Así que vamos a ver justamente estas tres porque están, bueno, pues son las más actuales Igualmente, si no sabéis dónde ver el tema de todas las skins que hay actualmente en el juego Mejor dicho de eSport, ¿vale? Pues ahora os lo muestro porque es bastante facilito Así que nada, antes de ir a eso, permita que le daría un buen likecito y pues poco más, gente Un buen like y obviamente una buena suscripción en caso de que no estés suscrito Para no perderte nada del mundillo de Rainbow Six Ahora sí que sí, vamos al lío Es bastante fácil, vamos a la sección de tienda que debe estar por aquí arriba Vamos hacia, ahí lo tenemos, vamos hacia abajo, vamos a la sección de eSport ¿Vale? Y aquí vamos a tener pues que buscar los nuevos, ¿vale? Uno de los nuevos es este, que es la de Heroic Que la verdad es que, a ver, está bastante guay, no va a aparecer porque bueno Pero bueno, sería esta de aquí Como veis, todos se pagan con créditos R6 Son 300 créditos R6 cada una de las skins, ¿vale? Yo tengo alguna que otra comprada, las que más me han gustado Esta, personalmente me ha gustado bastante, pero el detallito, ¿vale? Que es un lobo, si os dais cuenta es un lobo, es la cabeza de un lobo ¿Vale? Con sus ojos, aquí tiene, digamos, el hocico Aquí tiene, en este caso, en el gatillo, es rojo para simbolizar la lengua, ¿vale? Que es del lobo con la boca abierta Y aquí, si os dais cuenta, son los colmillos Está bastante guapa, ¿eh? Personalmente me gusta bastante Está guay, está chula Tenemos aquí el equipo de Heroic Y creo que esto, bueno, pone por aquí El 50% de los beneficios de las ventas se destinan al equipo profesional destacado En este caso, el 50% de lo que cueste esto Pues va hacia Heroic Bastante bien Vale, luego tendríamos por aquí a otro Que si no recuerdo mal, era justamente un símbolo Mirage No, Mirage no era, ¿cuál demonios era el de antes? Gente, que la verdad es que no me acuerdo Porque tienen unos símbolos más extraños Y además son de equipos que no he escuchado en la vida, ¿eh? Pero tal cual, en la vida Vale, era este de aquí, que era Invictus Vale, que en este caso es la skin de Frost Vale, ahí lo tenemos Esta, personalmente, no me gusta nada Me parece bastante... No sé, bastante pochilla La verdad, no me voy a caer Me parece bastante normal, la verdad No pochilla, más bien normal Más bien escasa Vale, ya por último tenemos otra La cual ahora mismo no recuerdo cuál era Porque... Vale, ese cual era esta, Sonic No me acordaba, tú, digo, cuál era la última skin Digo, sé que era el Jager Que era esta De hecho, ¡uh! Esta es la skin de 2020 que sacaron Esta la tengo, ¿verdad? La tengo, me parece una pasada, tú Y la de este año es esta Literalmente, la persona que hace los diseños para este equipo Para Sonic Que la verdad es que... Sonic, no he escuchado a este equipo en la vida De eso yo creo que este equipo no tenía esta skin Yo creo, ¿no? Yo creo que le han cambiado el nombre al equipo Pero bueno Es como si fuera un Black Ice Pero... Pero, a ver... Más pocho, ¿no? Porque obviamente no es un Black Ice Sino que es comprable y tal y cual Pero, oye, está bastante guay De hecho, esta me la voy a comprar Ah, no Es que ya tengo Black Ice con este arma ¡Ah, no! Lo tengo Pues mira, me la compro Me lo compro Sí, vamos a comprarlo De hecho, voy a usarlo Ahí lo tenemos Vamos a los defensores Perdón, se me han quitado otra vez todos los élites Así que muchas gracias Ubisoft Por haberme... No sé Por haberme jodido, la verdad Porque me puse a poner todas las cartas Con sus élites Con sus cosillas Que ese fondo amarillo tal y cual Y de repente Venga Ah, que encima vale Que encima más quitado también Hasta el perfecto, tío Encima más quitado hasta... Vale, vale, vale No, no pasa nada No te preocupes Hasta el uniforme como tal No pasa absolutamente nada No te guardo rencor ninguno Vale, aquí tenemos el arma Vamos a ver cuál es la skin Debe ser fácil de encontrar Porque es azulita Debe ser esta No, esta es la de Navidad Es esta Uy, va Pues queda muy guay, eh, gente Vamos a poner una skin Ahí está de accesorio Que le pegue En este caso esta de aquí Y ahora sí que sí Vamos a verlo ¿Veis? Pues queda bastante bien, eh, gente Lo tenemos Justamente lo que no quería ver Perfecto ¿Ves? Pues queda muy guapa, eh Queda muy bien esta skin aquí La verdad es como si fuera un Black Ice Pero sin serlo Me gusta Pues, mi gente Nada más que decir por aquí Ya sabéis que obviamente Se me hace un buen likecito Por estos vídeos más cortos Porque obviamente no se monetizan Y al no monetizarse Pues yo no hago nada con ellos ¿Vale? Así que obviamente Le agradecería un buen like Y un buen comentario Para que el vídeo se posicione Y así pues Pues bueno Pues al menos llega mucha gente Y así pues, pues eso ¿Vale? Esa vaina, gente Me despido ¡Un placer! Y ya sabéis que estamos todos los días En directo en mi canal de Twitch Caramelo.ninja ¿Vale? Aunque no sea con R6 Estaremos siempre jugando a algo A cositas ¡Adiós! 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 ¡Adiós!